El Jurado Electoral Especial procedió con la ceremonia de entrega de credenciales a los regidores electos para el periodo 2015 de la Comuna Provincial de Tacna. El acto se desarrolló en las instalaciones del Auditorio del Poder Judicial. Cabe indicar que algunos regidores no asistieron a la cita. El Jurado Electoral Especial de Tacna otorga la siguiente credencial al señor Jorge Luis Infando Franco para su reconocimiento como regidor electo del Consejo Municipal Provincial de Tacna, Departamento de Tacna para el periodo 2015-2018. Otorga la siguiente credencial a la señora Julia Teresa Benavides Yancay para su reconocimiento como regidora electa del Consejo Municipal Provincial de Tacna, Departamento de Tacna para el periodo 2015-2018. El Jurado Electoral Especial de Tacna otorga la siguiente credencial al señor Lisandro Enrique Cutipa López para su reconocimiento como regidor electo del Consejo Municipal Provincial de Tacna, Departamento de Tacna para el periodo 2015-2018. El Jurado Electoral Especial de Tacna otorga la siguiente credencial al señor José Antonio Miran Zahua para su reconocimiento como regidor electo del Consejo Municipal Provincial de Tacna. El Jurado Electoral Especial de Tacna, Departamento de Tacna, Departamento de Tacna, Departamento de Tacna para el periodo 2015-2018. El Jurado Electoral Especial de Tacna otorga la siguiente credencial al señor Santiago Hugo Ernesto Villafuerte García para su reconocimiento como regidor electo del Consejo Municipal Provincial de Tacna. El Jurado Electoral Especial de Tacna, Departamento de Tacna para el periodo 2015-2018. El Jurado Electoral Especial de Tacna, Departamento de Tacna por el periodo 2015-2018. Muchas gracias. El jurado electoral especial de Tana le entrega la credencial que lo acredita como regidor del Consejo Municipal Provincial de Tana. Luego de ello, se procedió con la entrega de credenciales al electo alcalde de Pocoyay, Leopoldo Loli. Lo siguieron enseguida los regidores que lo acompañarán por los próximos cuatro años. El jurado electoral especial de Tana otorga la siguiente credencial al señor Leopoldo Ricardo Loli Vargas para su reconocimiento como alcalde electo del Consejo Municipal Provincial de Tana y el departamento de Tana para el nuevo distrito de Pocoyay. Señor Leopoldo Ricardo Loli Vargas, el jurado electoral especial de Tana, le entrega la credencial que lo acredita como alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocoyay, provincia de Tana, departamento de Tana, para el periodo de gobierno municipal 2015-2018. 2018. Felicitaciones y éxito. Señor Alcalde, vamos. Señor Blas Mamani Quintilla, a nombre del jurado electoral especial de Tana, le otorgamos credencial para acreditarlo como regidor del Consejo Municipal Distrital de Pocoyay. El señor Víctor Raúl Chino Chino, para su reconocimiento como alcalde electo del Consejo Municipal Distrital de Pocoyay. Señor Roberto Curro Mamani, el jurado electoral especial de Tana, le entrega la credencial que lo acredita como alcalde del Consejo Municipal Distrital de Pocoyay. Señorita Ángela María Laura Mendoza, a nombre del jurado electoral especial de Tana, le otorgamos credencial para que sea reconocida como regidora del Consejo Municipal Distrital de Pocoyay. Luego de ello, se procedió a la lectura del acta de conformación del Consejo Regional de Tana, el cual lo conforman siete consejeros, cuatro de Tana, uno de Jorge Basadre, uno de Tarata y uno de Candarabe, donde el movimiento político Vamos Perú ya cuenta con tres representantes. Así, desde la resolución 172-2014-2014, desde el 1 de abril de 2014, quedó establecido el número de consejeros regionales. En cada provincia se cumple más consejeros electos de candidato con la mayor votación. En la provincia en que se elija los más consejeros se aplica la previa de recinto de la partidora, según el orden de candidatos establecido por los partidos políticos en movimientos regionales. Provincia de Tana, número de consejeros, movimiento cívico peruano, votos obtenidos, 8.809, consejeros asignados, uno. Maneras administristas, votos obtenidos, 17.472, consejeros asignados, uno. Vamos Perú, votos obtenidos, 15.317, consejeros asignados, uno. Igualdad Nacional y Serda Autónoma, votos obtenidos, consejeros 864, consejeros asignados, uno. Provincia de Tana, organización política Vamos Perú, votos obtenidos, 10.05, consejeros asignados, uno. Provincia de Jorge Basalde, activo comunista peruano, votos obtenidos, 13.7, consejeros asignados, uno. Provincia de Jorge Basalde, Vamos Perú, votos obtenidos, 15.5, consejeros asignados, uno.